Mi amigo André Hilario, siempre he visto videos. Mi amigo Hilario, un gran amigo de don Rafael Pereyó. Hay muchas cosas que yo he dicho de don Rafael, que el único que me puede desmentir es mi amigo André Hilario. Porque usted ve muchos galleros por ahí, que yo era amigo de don Rafael y de don Hermón Elía. Don Hermón Elía era mi papá. Entonces, para yo creerte eso, que tú eres un gran amigo de don Rafael Pereyó, un gran amigo de don Hermón Elía, tú tienes que buscarme un amigo que te vio en una fiesta privada de don Rafael o de don Hermón Elía. Por ejemplo, un cumpleaños de don Rafael Pereyó, celebrado por el mon Elía. Si tú participaste en una fiesta así, tú puedes decir que fuiste amigo de don Rafael y de don Hermón Elía. Yo quizás no era amigo de ellos, pero sí participé ahí en Arroyo Hondo, en una fiesta. Que habían dos ratreros en esa fiesta. Y éramos yo y un comunicador, que no voy a decir su nombre porque murió. A esa fiesta nos llevó a mí, a Freddy Núñez, a Andrés Hilario y a mí, nos llevó a Tuey de Can. Mi primo Tuey de Can. Y lo que más yo recuerdo de esa fiesta, ahí yo no vi un gallero, un gallero de que famoso, de Coliseo, yo no lo vi. Bueno, don Rafael y don Hermón, ahí no había más galleros. Gente de la política, gente de la banca. Pero lo que yo más recuerdo fue que trajeron a bailar a las muchachas de este apellido Angulo, que bailan música árabe. Y a una de las muchachas se le ocurrió sacar a Andrés Hilario a bailar. Y terminaron sacando a Andrés Hilario de la pista. Porque Hilario comenzó a dar golpe de barriga y el baile del perrito. En una vaina donde estaba todo el mundo formal, todos estos ricos, estos ricos que parece que están aguantando un peo, aprietan la narga y tú lo ves con su copa de vino que ni hablan y si hablan, hablan bajitico, mirando con esta educación y vienen y cometen el error de jalar. Andrés Hilario. Cuando yo oí eso, yo dije, esto se jodió aquí. Ah, ustedes saben quién estaba con nosotros. El médico, uno de los médicos personales de don Rafael, un gran amigo. El doctor Ejo Coeño. Andrés, se me olvidó el nombre del doctor. Pero ese puede dar fe y testimonio. Pero lo que más me sorprendió de esa fiesta fue que yo no vi a ningún gallero. O sea que don Elmón le celebró el cumpleaños a don Rafael Pérez y yo en su casa en Arroyo Hondo. El bufé, May Mercedes. Estaba el maestro, ese que toca el piano con don, que él ha trabajado siempre con don Elmón. Cantaba una muchacha, había ese conjunto. Cantó una señora que cantaba bolero. Estaban estos que hacían mímica. Uno creo que eran peruanos, las mariposas. Y cantaron unos cuantos bohemios. Pero, este video me puede traer problemas, Hilario. Pero Hilario lo puede decir. Hilario es el papá de Johnny Estrella, que muy poca gente lo sabe. Porque en realidad Johnny debería llamarse Johnny Hilario. Usted ve que Johnny es tremenda bailarina. Es a su padre que sale, a André Hilario. Yo estoy sentado aquí abajo de mi mata porque estoy pastoreando los ovejos. Y entro a Tito y veo que Hilario, Hilario siempre le da, me gustan los videos míos, a él le gustan mis videos. Y yo, déjame hacerle, dedicarle este video para que se ríe un poco. Porque son anécdotas que ningún gallero la puede contar. lo que hizo André Hilario en un cumpleaños de don Rafael Pérez quien se lo celebró fue don Hermón Elías. Oye, esa vez estaban bien, bien amigos ellos. Porque después tuvieron su diferencia. Porque usted ve los gallos, dije que los gallos son para ganar amigos, no. Gánale unos cuantos gallos a tu mejor amigo corrido para que tú veas. Hay problemas. Saludos, Hilario. Hilario.